Hola, soy Miguel Ángel Moreno, profesor de bailes latinos en el salón en Benita de Ávila. Continuando con Mambo, vamos a hacer giros pivotados del hombre, de la mujer y juntos. Vamos a empezar. Paso base. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. Giro pivotado, y, 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. Son pasos binarios. Acordaros. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. De tal manera que si salimos de frente a nuestra paja, acabamos de frente. Paso de mujer. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. ¿Qué pena me toca? Y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. Repito. Me voy a poner un poquito de diagonal. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer en pareja, sin música. Por favor, mamito. Y. Paso base. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, y, 3, y, 4, y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, y, 3, y, 4, y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. Del otro costado. Lo vamos a hacer todo seguido. Y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, 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 y. Fijaros que cuando la persona que está girando, la pareja que hace, marca en el sitio su base. ¿De acuerdo? Intentamos con música. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, 3, y, 4, y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, 3, y, 4, y. 1, y, 3, y, 4, y. 1 y 2 y 3, 4 y, 1 y 2 y 3 y 4 y, 1 y 2 y 3 y 4 y, 1 y 2 y 3 y 4 y, 1 y 2 y 4 y, 1 y 2 y 4 y, 1 y 2 y 4 y, ¿os habéis fijado? Que cambia un poquito la secuencia, no los he hecho seguidos. Todas las variaciones son posibles y son aceptables. Nos vemos la próxima semana. Invertidos con el mambo.